La directora de Progresando con Solidaridad, ProSoli, Gloria Reyes, se reunió con artesanos de la provincia de Samaná para informarles sobre los planes que tiene el gobierno en favor de ese sector. Federico Rutan nos preparó la siguiente historia. La directora de Progresando con Solidaridad dijo que el Estado tiene un ambicioso programa de asistencia a los artesanos de la provincia de Samaná quienes requieren del empuje para lograr el desarrollo y despegue definitivo de la que dependen de cientos de familias de escasos recursos. ...y hoteles para identificar cómo podemos apoyarles para formar la mano de obra que requiere el sector empleador en esta provincia y en los diferentes países. Tenemos a Gloria Reyes, la directora de ProSoli, que vino a darnos apoyo aquí en la provincia y después de esta actividad también tenemos a Banca Solidaria que vienen, son la gente de Los Chavitos, que vienen también a darle apoyo a nuestra gente y yo creo que eso es aplaudible para nosotros. Agregó que junto a otras instituciones financieras estarían ayudándolo con maquinaria y préstamos para su desarrollo laboral como cursos que se estarán impartiendo en las oficinas que están instaladas en esta ciudad. Tenemos con Banca Solidaria para ver de qué maneras podemos rápidamente en el corto plazo de tiempo apoyar para el financiamiento de estos equipos y que ellos puedan producir y apoyar en la comercialización nosotros desde los diferentes puntos de ventas y además de la financiación. De Peralta, de los pymes, de las pymes, vamos a seguir impulsando el desarrollo y que las personas... La funcionaria que ha estado en contacto con Los Artesanos manifestó que el gobierno trabaja para darle apoyo logístico de mercadeo y financiero a este importante subsector a fin de que pueda comercializarse mejor dentro de la plataforma de Comercio Solidario. Desde la provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.